Ahora después vamos a mandar un corridazo, un corridazo bueno Corrido de los tres amarradores con doña Carmen Rascón Así es Año del 59 presente lo tengo yo Empezo a perder ganado por todita la región Por el monte había rodada de troquita se cambió Y en buenos carros de sitio se bailaban por el río Tomando cerveza helada y mezcalito amarillo A costillas de Siqueiro, también de Pancho Castillo Ese rancho de aquí abajo era el centro de reunión Donde operaban las violas y los hermanos Rangón Unos para Navajo y otros para Enrigación Música Oye que como lo yo que no siento tan desgraciado Ahora me vas a decir quien te robó mi ganado Si no te voy a dejar en un mes que te he colgado Música Oye che como lo yo que la verdad te diré yo Los becerros que te faltan Cagiola se los llevó Con una marca de alambre Doña Carmen lo marcó Si los hermanos Rangón lo demostran gritaré Pero por debajo de la puerta de la verdad te he colgado el cual te haces Primero 50 mil Y 10 mil pesos después Música Te vaciaban pa' las flores, aquí termina el corrido de los tres peleadores